jugones y jugonas amigos y amigas hoy les traigo loco luchas un juego de peleas así es nosotros mexicanos estamos bien bañados en lo que es la lucha libre bueno loco luchas trata acerca exactamente de eso es un juego para de dos a seis personas donde durante aproximadamente unos entre 15 y 30 minutos vamos a estar combatiendo usando cartas ciertamente de eso es de lo que trata el juego tenemos cartas de ring que esto vamos a acomodar en la mesa para dar la forma pues de un ring básicamente vamos a poner un montón por aquí un montón por allá un montón para cuya y así en medio de las cartas vamos a estar jugando nosotros cartas de luchadores y luchadoras para tratar así de conseguir la victoria ya sea tratando de conseguir pues nuestros hermosos cinturones de combate las reglas como pueden ver aquí pues están bastante sencillas no es la gran cosa tenemos una portadota un postresote y ya finalmente lo que son las reglas de loco luchas en este juego diseñado por mark stope y publicado por 8 bit brush design vamos a repartir todas las cartas de manera igual entre todas las personas en la mesa entonces aquí dice que es para dos a seis yo les recomiendo tres o más personas porque pues todas las cartas las vamos a repartir se repartimos entre dos personas pues más o menos quedaría así y va a ser bastante complicado porque una vez que estamos listos lo primero que se hace es jugar tu luchador más débil entonces tienes que ponerte a buscar aquí que es todo lo que tenemos porque cada carta tiene tres stats tres estadísticas agilidad fuerza y carisma entonces aquí tenemos que buscar cuál es el que menos tiene de todas ellas y esa es la primera que vamos a jugar a ver si tiene 233 creo que lo más bajo 223 ok 223 es menos que 233 tenemos esta de otra de 322 muy bien creo que una de estas de 223 puede ser la más baja para jugar entonces vamos a coger una persona para que juegue primero y esa persona va a jugar pues la carta más baja que tenga y luego del otro lado cada persona entonces vamos a ir haciendo lo mismo va a buscar su carta más baja 334 234 ahí tenemos unas al revés y es como vamos a comenzar el juego es un juego de estar tratando de derrotar a los que están ahí en el ring peleando entonces vamos a ir sacando personas del ring en cada ocasión entonces creo que el más bajo es este 224 y luego qué es lo que se hace bueno una vez que tenemos a los dos combatientes ahí en la mesa vamos a comparar sus estadísticas 224 224 3 y 4 menos 2 contra 2 empata 2 contra 2 empata 3 contra 4 gana este pero para poder derrotarlo hay que al menos dos de las tres estadísticas vencerlas así que aquí pues básicamente es un empate los dos salen de juego pero eso es normalmente en los turnos aquí para la primera quien tenga la sumatoria más grande va a ganar entonces en este caso gana rush romano que es la tarjeta el luchador que jugó la persona de la izquierda el otro sale de juego y como logró derrotar agarra una de esas tarjetas y esas tarjetas van a tener habilidades por ejemplo este es un tatuaje para el pecho es un tatuaje de la virgen de guadalupe que le da más dos a la agilidad porque agilidad y no carisma no sé no me importa pero esta vas a poder guardar en tu mano para utilizarla después así entonces ahora si esta persona fue la que ganó el primer combate ahora vamos a ir de este lado para escoger una carta y vamos a tratar de ganar aquí no importa si son técnicos si son rudos el punto es ganar entonces tú puedes jugar cualquier carta pero ahora sí como les comenté anteriormente tiene que tener más stats en 2 de 3 por ejemplo vamos a jugar este vamos el gigante púrpura es 4 6 6 cuando entra al ring va a vencer a este otro porque es 2 2 4 el 4 le gana al 2 el 6 le gana al 2 entonces como ganó esta se va y ahora pues yo voy a agarrar una carta que me va a permitir hacer algo y esto va a ser una y otra vez ahora esta persona tiene que jugar una carta más fuerte que esta para poder derrotarlo ahora pueden pasar diferentes cosas por ejemplo puede ser que como en un principio les dije hay juega una que sea 4 6 6 o la que empate este fue el que ganó ahorita entonces de este lado vamos a jugar un aquel es 4 6 6 ahí está recuerden para poder ganar tengo que vencerlo en dos al menos de sus tres stats si comparamos aquí los stats en uno gano en otro no gano y en otro empatamos como no son dos donde gano esto es un empate y los dos salen de juego y ahora la siguiente persona va a poner el que quiera y va a ganar una carta de estas entonces eso es lo primero que hay que explicar segundo hay cartas que tienen por aquí un simbolito de una cadena eso es porque si ves que no puedes ganar entonces puedes agarrar dos del mismo tipo por ejemplo aquí dos técnicos y los metes y sus estadísticas se suman entonces esto viene siendo un 5 6 8 obviamente la van a ganar y pues ahora esta persona va a agarrar una de estas cartas estos tienen que ser montos iguales ahorita los acomode como pude y ahora qué es lo que pasa bueno ahora la otra persona va a tener que poder vencerlo y para poder vencerlo necesitamos vencer 5 6 8 cómo vencemos un 5 6 8 mira vamos a buscar cuáles tenemos con esa cadena acá tenemos otros dos de cadena tenemos otros dos de cadena ahí está y esto pues por lo que les digo que de dos se vuelve complicado porque es más difícil buscar entre tus cartas puede ser un poco más táctico pero me parece un poco más tedioso en ese aspecto pero bueno vamos a ver qué tenemos aquí bueno después de revisar esto lo que voy a utilizar voy a utilizar al gold gris a class action y ellos suman seis bueno estos seis si superan este 5 y luego tienen cuatro y dos son seis necesito que superen dos entonces luego poner a uno de ellos esta boa de plumas así en lugar de seis son ocho ya estamos ganando en dos estadísticas porque el otro es siete y pues siete no le gana ocho ya con eso le ganamos y este se va solamente se usa y se va y así vamos a ir entonces ganando cartas hasta que ya no quede más que una sola persona con sus luchadores en el centro del tablero y así aunque no tengas nada que puedas utilizar tienes que jugar alguno para que sea derrotado vamos a estar dando vueltas digamos que entonces esto pues ya de la vuelta porque no pudo jugar una entonces ellos se van y tomamos una carta de victoria y ahora yo puedo jugar uno de vuelta el que yo quiera y a partir de aquí volvemos a comenzar entonces si da toda la vuelta vas a agarrar una carta de premio al final ya cuando solamente te quede uno y nadie lo pueda derrotar y sea la última bueno en ese caso ahora si te llevas tu poderosísimo cinturón de ganador o ganadora y listo entonces es un juego de estar jugando cartas más fuertes tratar de utilizar las cartas de bono que vas consiguiendo para así ser más fuerte que las cartas que están en el centro entonces tienes que ir viendo qué cartas te conviene jugar y en qué momento porque claro no quieres quedarte sin cartas que se puedan combinar para poder derrotarlo y ser la última persona que tenga a tu luchador en el centro del tablero y listo eso es loco luchas es un juego de estar jugando cartas para tratar de vencer las cartas que otras personas han jugado lo llevamos en orden una vez que le repito da la vuelta y nadie pudo derrotar a tu luchador entonces simplemente lo quitas ganas una carta porque logró sobrevivir y pones uno nuevo para comenzar de nuevo las peleas y listo entonces es un juego interesante está pues si me divertí bastante jugándolo porque tiene pues ese concepto donde tienes que ir pensando qué carta te conviene jugar no necesariamente quieres jugar una exactamente igual para ganarle o a veces simplemente quieres jugar una para empatar y limpiar el tablero y que siga el juego corriendo como les digo es de dos a seis personas yo recomiendo que sea de tres o más pero pues tan simple y sencillo entonces y así esto fue loco luchas háganle una hurra carrana ahí al botón de suscribir y sobre todo recuerden jugar algo diferente